Se acerca la fecha límite para su declaración de impuestos. Por esto, el IRS ofrece consejos sobre cómo ver el estado de su reembolso o cómo cuidarse de las estafas. Además, qué hacer si el IRS le hace una auditoría. Para contestar todas estas dudas, nos acompaña el día de hoy la vocera del IRS, Anabel Márquez. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, un placer para mí estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos. Y bueno, obviamente la pregunta que todo el mundo tiene, ¡ay, tengo prisa, no tengo tiempo! Bueno, pero ¿qué sucede si no hacemos nuestra declaración antes del 15 de abril? ¿Y qué opciones tenemos? La responsabilidad de presentar la declaración antes del 15 de abril realmente le cae a las personas que deben impuestos. Ahora, si la persona siente que no va a tener el tiempo suficiente, puede pedir una prórroga del IRS y se le conceden seis meses adicionales para presentar esa declaración. Ahora, hemos visto que en nuestra comunidad están las estafas a la orden del día. ¿Qué podemos hacer para evitar las estafas tributarias? En primer lugar, si se trata del robo de identidad, cuidar con mucha cautela su número de seguro social, su información personal, pero desafortunadamente hay una estafa que estamos viendo durante este año, en esta temporada de impuestos, y se trata de una estafa donde el estafador se hace pasar por un agente del IRS, mintiéndole a la víctima y haciéndole a la víctima pensar que debe una deuda tributaria, y pidiéndole que deposite dinero a una tarjeta prepagada, amenazándole que si no lo hace lo va a deportar o a arrestar. En primer lugar, el IRS nunca hace llamadas, ni se comunica con la gente por medio de correo electrónico, el IRS manda carta por correo postal si tenemos alguna duda o algún asunto pendiente con su declaración de impuestos, así es de que mucho cuidado. Bueno, definitivamente, ¿no? Ahora, la cuestión en cuanto a preparación de impuestos, obviamente sabemos que hay gente que lo hace bien, ¿dónde lo podemos encontrar nosotros? Un preparador de impuestos que va a cobrar por el servicio de preparar esa planilla, ese formulario 1040 con cualquier anexo que se tenga que incluir, tiene que registrarse con el IRS y se le da un número de identificación de preparador. Entonces, si usted acude con un preparador, pregúntele si ya tiene ese número, ese se lo puede mostrar, ese es un buen punto para comenzar. Y también preguntar en la comunidad, ¿es alguien que está ahí durante todo el año? ¿Es alguien que de repente va a desaparecer? ¿Podemos conseguir nosotros información de nuestro reembolso antes? ¿Cómo no? Tenemos varios métodos para que lo hagan. En primer lugar, pueden visitar nuestra página de internet. Tenemos una herramienta que dice que es Where's My Refund, que significa dónde está mi reembolso. Usted puede poner ahí toda su información y le dice más o menos cuál es el estado de su reembolso. También tenemos la aplicación del teléfono celular, que es IRS to Go, y también la tenemos disponible en español. Ahí se puede buscar el estado del reembolso también. Ya está con aplicación el IRS. Ahora, ¿nosotros nos podemos preparar mejor para el próximo año? ¿Es posible esto? Claro que sí, especialmente si se trata de alguien que trabaja por cuenta propia, ir guardando todos los recibos, facturas, documentos, talones de cheque que se le escribe, todo eso para poder presentar su declaración precisamente y sin problemas en el futuro. Pareciera realmente un reto, ¿no? Pero se puede hacer. Todos nos podemos organizar para tener todo esto preparado. ya sea este año o el próximo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Más información, por supuesto, en el sitio de internet que le acabamos de dar, pero nosotros en este momento vamos a ver cómo está el clima.